Hola, bienvenidas. Mi nombre es Paula Lacobara y hoy vamos a hablar del tema de las disculpas. Basta de pedir disculpas. Lo veo en todos lados a donde voy. Las mujeres pidiendo disculpas por todo. Por lo que hicieron, por lo que no hicieron, por lo que pudieron haber hecho y por lo que van a hacer que tal vez lo hagan mal. Entonces piden disculpas por anticipado. Esto es una epidemia en las mujeres de todo el mundo. Yo viajo alrededor del mundo y veo mujeres que padecen realmente esto. Es como que la mujer no se permite cometer errores.